¡Hola cracks! Mi nombre es Donato y en este video ganaré en los Battle Royale más famosos. Y digo en este video y no en el día de hoy, porque aquí puedo tardar días, semanas, meses, años y no completarlo. Porque ustedes saben que yo soy bueno en Free Fire, pero no solamente jugaremos Free Fire. Aquí al lado tengo la forma de escoger qué Battle Royale jugaré, pero antes de empezar, si eres nuevo en el canal suscríbete ahora mismo. Y si ya me sigues desde hace tiempo, deja un buen like. Y si eres nuevo, también deja un like. Ok cracks, se supone que en cada cofre de estos hay un Battle Royale. Y tengo seleccionado el borrador, así que vamos a escoger... Este de aquí abajo a la derecha. Y voy a borrar para ver cuál es el Battle Royale en el que debo ganar comenzando este reto. ¿Borramos? No hay nada. No hay nada. ¡Free Fire! Gente, se los juro que esto no es planeado. Esto me lo armó Reinaldito. Loco, puede que me la juegue diciendo esto, pero empezar con Free Fire va a ser una victoria fácil. Me la jugué. Entremos al Free. Ok cracks, ya estamos aquí en una partidita. Y madre mía, me lanzo a Factory. Zona Azul. Donato jugando Free Fire en computadora. Gente, esto se va a poner bueno. Primer Battle Royale y vamos a ganar. Ojito que vienen como cinco, ¿eh? Vienen como cinco insanos que quieren reventar al chamo. ¿Quieren reventar al chamo? Pues no podrán. ¿Algo bueno para el chamo? ¿Drogón? Ok. Pues me toca rushear. Pues me toca rushear. Me tocó rushear. Me tocó reventarte. Me tocó. Y lo cumplí. ¿Estoy solo aquí? ¿O hay más gente, loco? Me la juego. Hace 80. El poder del chamo en compu se va a ver aquí con esta arma, loco. Mira. ¿Viste eso? Gente aquí, arriba de mí. Hola. Ay, mi madre. Pero, 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 ¿y eso? ¿Se lanzó? Mi amor. Piénsalo dos veces antes de tropezarte así. Literalmente se tropezó. Se tropezó con el chamito. Ok. Vámonos a buscar gente, chamos. Porque en este Battle Royale yo sí la armo. Pero en los otros no tanto. Así que vamos a jugar rushe porque en los otros modo camper. Tengo gente aquí al frente y creo que no saben que estoy aquí. Creo que ya mataron a uno. Me la juego. Aquí está. Ya me escuchó. Me separo un poco. 50 le metimos. Pongo pared. Reventadísimo. Reventadísimo. Ja, ja. Más gente. Cuidado. Cuidado que no me dejan ser insano. No me dejan ser insano. Se subió a la casa, chamo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Enfréntate pues. Chamito, enfréntese. Estuvo. ¿Sabes qué? A mimir. A mimir. A mimir. Ratita. 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 Andaba con Barret. Andaba con Barret. Pero porque tan cagado. Porque tan cagado. Tengo gente aquí a mi izquierda. ¿Me escuchó? Este se cura rápido. Más gente. Cuidado. ¡Vamos! Cuidado. ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Y esa insanidad! ¡Y esa insanidad! Ni estoy hablando, ¿eh? Solamente estoy reventando a un tiro A un tiro Tengo gente al frente también Les ando jugando insano porque agarré las 80 Al principio y me sentí con la confianza ¿Este vendrá? Perfecto, perfecto Esperando como tiene que ser Como tiene que ser Quedan 10 jugadores, 7 kills, loco 7 kills y 5 como que fueron súper insanos, ¿no? Le activaron el radar de aquí atrás Así que vendrá uno, gente Se están dando ahí Reventado Y queda otro, ¿eh? Eliminado ¿Se murió aquí? No me lo puedo creer Quedan 4, loco Quedan 4 y cuidado Me lanzan un radar Veo a uno ahí Lo reventamos, loco Le disparo a otro, ¿eh? Y parece que estaba en esa piedra campeando, loco Atrás de mí Loco, ¿cómo que 70 en la cabeza y 90 en el pecho, loco? Racha de asesinatos ¿Me curo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo que 90 en el pecho y 70 en la cabeza? Queda uno solo, gente Cargamos Orión Ya lo vimos Tiene que arma una N Cuidado, eh Me la juego Me la juego durísimo ¡Vamos! 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 ¡Buya! ¡Buya! Primer Battle Royale superado ¡Qué partidaza nos mandamos! Y ahora vamos a ver cuál sigue Ok, después de ganar en Free Fire Toca el siguiente cofre Borramos Fortnite Yo creo que Fortnite justo es el segundo juego en el que puedo ganar medio fácil Porque si me mando una partida en clasificatoria como estoy en rango bajo Me emparejará con gente mala como yo Eso espero Ok, cracks Ya estamos aquí en una partidita Segundo Battle Royale Fortnite 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 Y me traje a la rata Reinaldito ¿Y por qué la rata, Donato? No le faltes el respeto Yo también soy una rata Dense cuenta Que soy una ratota De las tortugas ninjas El maestro ¿Es Sprinter? ¿Spinter? El maestro Rochi No lo sé El maestro Ratit Ratut Ese sí Ojito con Fortnite Porque yo es que en Fortnite no destaco, gente Así que vamos a ver si ganamos Y nos vamos de una al siguiente Battle Royale Que no sé cuál sea Pero Fortnite, según yo Está entre los menos difíciles Vamos a ver qué tal nos va En esta partidita Caída tranquila Me gusta Podemos lootear sin problema Uy, francotirador Me gusta mucho más Para meter francasos insanos ¡Pam! Y reventar a todo lo que se mueva Balitas de escopeta Para cuando agarremos escopeta Ando picando Y esto es sin construcción, ¿eh? Objetivo principal Obviamente ganar Pero voy a intentar Meter unos francasos épicos Pero bueno Rey se metió ahí con todos los bots A quedarse con el territorio Lo va a ayudar Porque si no lo matan, ¿eh? Ok, según Reinaldo Hay gente atrás Porque se activó una caja O algo raro ahí Que él sabe, yo no sé Así que cuidado Cuidadito, dijo Reinaldito Abrimos esto rápido Y vamos a reventarlos Rapidísimo Abrimos todo ¿Qué me dan? Escopeta de la mora Ya la tenía Ya la tenía Rompemos aquí Para que nos den todo el oro Todo el oro Oh sí, oh sí Agarramos todas las balas Oh sí, oh sí Al fondo marcan plomazos Pero muy, muy lejos, creo Ese plomazo fue muy cerca Está reventadísima La tumbé Este Scar me gusta, ¿eh? Este Scar me gusta Ojito, cracks Que en estos airdrops Nos dan cosas De las tortugas ninjas Mira El palo El palo Me la juego Me llevo el palo Con el subfusil Me la jugué durísimo Gente al frente Ok Modo hacker, ¿eh? Modo hacker activado Balas de Franco Pero bueno, bueno, bueno Calmate, calmate, calmate Con este palo Podemos hacer muchas cosas, gente Como por ejemplo Nos acercamos Cuidado ¿Lo vieron a Rey? 116 a 1 116 a 1 Se va a querer ir De su madre Siempre les meto francazos Y se escapan, loco Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Hay plomo arriba en la montaña, ¿eh? Hay que acercarnos Ya tumbaron a uno Tumbaron a uno No fallemos un tiro Y los matamos, ¿eh? Vamos a dormirlos A dormirlos Pasos Están aquí No sé dónde Pero están aquí Ahí estaba Quebradísimo Buena Estaba invisible Que modo rata Pasos Muertos Que no venga más gente, por favor Que no venga más gente, por favor Nos reventamos Buena, Rey Ponte los poderes rápido Ponte los poderes rápido Está aquí abajo, loco O muy abajo O está aquí adentro No te metas sin mí Vamos a entrar por un mismo lado Están aquí afuera Están aquí afuera Tumbé a uno Muertos Buena, loco Dios mío Se escuchaba ahí De repente ya no estaba Se movió rapidísimo Gente Te quedan seis jugadores Están arriba en la montaña Y andamos con francotiradores Pero ellos están bien Se están dando ahí No le doy, loco Está muy lejos, loco No le sea la caída de balas Están demasiado lejos 116 Se va a cerrar para acá Llégate Los veo súper al fondo Es súper recontra No, guardé lejos Que este sea loco La están viviendo, gente La están viviendo También la vivimos nosotros 116 al compa Estoy cansado de meterles francazos Y que se cubren, bro Mira, mira Eso es un pájaro volando O se convirtió en pájaro el tipo Ahí está, rey 116 Vamos a zona Aquí está uno del Family Wii Bajando a la montaña Hay que usar A la piedra, a la piedra A la piedra, a la piedra Al fondo aquí Vente, vente Para acá para atrás Vente para acá para atrás Le metí 116 a uno 116 a uno 116 a otro 116 a otro 116 en el agua Tira uno Tira uno en el agua Rematé Lo vi, lo vi, lo vi Tira a este Nada más que da a este rey Cúrete, cúrete, cúrete 116 Me quedé sin balas de Franco Vamos ¡Qué partidosa! ¡Qué partidosa! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Dios! Eran puros tryhards ¡Dios! Le ganamos a los tryhards ¡Loco! ¿Qué fue eso? ¡Qué buena! ¡Dios mío! Estaba yo viviéndomela ¡716! ¡716! Estaba ahí viviéndomela ¡Dios! ¡Let's go! ¡Dios! Gente Vamos a seguir desbloqueando Más Battle Royale En los cofres misteriosos ¡Dios mío! ¡Qué emoción, loco! ¡Vamos! Mira Vámonos Con el cofre gigante De una vez Me la juego No sé cuál sea No sé por qué está en el medio Pero Espero Que no sea un juego difícil, loco Borramos No se ve nada No 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 Warzone, gente Warzone Aquí podemos durar Un ratote Pero un ratote Ratotototototototote Espero correr con suerte Porque Warzone Es muy difícil Ok, cracks Ya estamos aquí En una partidita Warzone con Josué Y con Eric Baldo A ganar, Krik A ganar, hermano Que es fácil, bro Fácil, bro A ganar, a ganar Porque esto es Ranked encima Madre mía, chaval Vamos con Josué Que dijo que hay gente ¿Delante ataque ahí? Yo tengo uno Yo creo Sí Tiraste a uno Casi bajó a uno Lo tiré Casi bajó a dos Lo tiré Bueno, lo bajaste Está volando Está volando El último Está volando El último Sí Ahí está ¿Dónde está? Allá Allá Se fue Se fue Tirarle ¿Dónde? Lo tiré a uno Lo dejé Super tocado a ese ¿Dónde? 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 ¿Dónde, José? Lo remate Lo remate No, no, no No, no No, no Vete, vete Vete, vete Solo Atrás ¡Ah! Corre Bien, bien 10, 2, 1 ¡Venga! ¡Buena! Pedimos los dos ya El escape El escapista Y no he muerto Y maté a uno Lo que el pelotón Está marcado Lo que el pelotón Está marcado Además que te ha parado Maldon, no callas aquí No, me estoy yendo Loco, yo tengo que morir ya Hay uno en la caja Hay uno en la caja Otro más, otro más Agarró sus armas y se fue Hay que buscarlo Ahí, José Buena Cuidado Déjame, echo el vistazo acá Una bala Toma ¿Dónde? Abajo, no caes Son tres, son tres Vete, dona Vete, dona Vete, dona Vete, vete Quebré a uno Pero están los tres aquí Te va a seguir uno Agarró el arnés Ah, no, es Donato el escapista Buena, Donato Buena, Donato Tira dos Pero son tres Y lo está curando Ahí ¿Eso es que esto? ¿Eso es que esto? ¡Destorky! ¡Era Destorky! Buena, buena ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Dígame, yo no sé Aquí le dejó una bala Diré a uno que estaba ahí Que te iba a matar Aquí atrás también uno Cayendo en el agua Hay un montón en el agua Debería morirse Aquí arriba, aquí arriba Venga, aquí arriba Son dos No tengo placas Muchos que están comiendo Zona, eh Me caen, me caen ¿Cómo me cayó este, loco? No, no lo creo, bro ¿Lo maté? Qué buena, loco Aquí estamos como ratitas, eh Tengo máscara Yo también tengo máscara Yo no, yo me tengo que mover ¿Buenas? Ah, de atrás, loco ¡Wow! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron de maja atrás! Esto es de ustedes ¿Qué salvas? ¿Qué tal? ¿Buenas? Queda uno, uno y uno, creo ¡Tíralo! ¡Tira uno, tira uno, tira uno! ¿Arriba? Sí, sí, sí Queda otro más arriba Queda otro más arriba No tengo placas, yo Ahí está, ahí está, ahí está Allí arriba, creo Tiene que caer, tiene que caer ¡Aquí está, aquí está! ¡Ahí está, baldo! ¡No mames, no! No pude, no pude Déjala, déjala Tiene que caer Se lo hicimos No mames, no mames Sí, sí, me pongo las placas Por la izquierda, por su izquierda Yo también lo quebré, loco Ahí está, ahí está Tiene que bajar ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Let's go! Dios, qué cardíaco ¡Qué cardíaco! Uy, güey, lo reímos Hace como tres años ¿Qué? ¡Vamos! Cracks, ya estoy en el rango 4 Ya soy plata 2 Aquí en Warzone Y tenemos dos victorias Pero les puse solo una Porque la anterior Me paré menos duro que en esta Pero completamos La victoria en Warzone Después de ganar en Warzone Hay que desbloquear El siguiente cofre Y dirán Donato, ¿qué pasó? ¿No estás en el mismo setup Que hace un segundo? Es que ya me mudé Este video me ha costado días de grabación Que hasta cambié de casa Sí, hay un poco de eco Pero estamos trabajando en ello ¿Qué opinan del setup? Si llegaste hasta aquí Comenta si te gustó Pero el video no se acaba Y el setup aún no está terminado Y me iré por el cofre Que está arriba a la derecha A ver Crafton Gate Union Corporation PUBG PUBG Gente, hace como 5 años Que no juego PUBG En computadora Recuerdo que PUBG Fue el primer Battle Royale Que jugué Y cuando gané Gané con una kill Ok, cracks Ya estamos aquí En una partidita De PUBG Y voy a caer en Pochinki Me la juego Me la juego Loco Aquí voy a estar 5 horas Y ¿saben qué es lo peor? Que tengo un dolor de garganta Pero un dolor de garganta Puedo hablar Pero cuando trago Te juro que siento Que tengo una piedra Loco El que viene conmigo Se llama Flynn Flynn ¿Es el que viene conmigo? No puede ser Mi hijo Mi hijo Flynn Cae gente aquí Cae gente aquí Cae gente aquí Modo serio, gente Modo serio, chamos Hay uno aquí Le pongo el Scar Lo reventé Lo reventé Está noqueado Ok Hay gente aquí con Flynn Hay gente con Flynn Boy Mucha gente con Flynn Ahí está uno Buena lo que es No lo reviven a ese Buena loco Mi segunda En una moto Ya la iba a reventar a plomo Hay gente aquí Qué plomazo Atrás Dale pues Remata, remata No, no Va a llegar mucha gente Va a llegar mucha gente Tendrá una carencia Tendrá una carencia Y este traje Y este traje No puede ser Esto es un franco tirador Gente Hay un franco aquí Me llevé el franco Me la jugué Pero hay una Mira, 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 mira Francazo, francazo Francazo ¿De dónde? Morí Lo reviento Lo reviento Lo reviento Confíen, confíen Estoy rodeado Buenísima Lo reviento Corre, 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 corre Aguanta ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Remato! ¡Buenísima! Loco, me camuflo aquí, me camuflo Llevo cuántas aquí, cuatro Me estoy parando durísimo, me estoy parando durísimo ¡Montate, montate, 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 montate! Hay gente aquí, hay gente aquí ¡Montate, montate, montate! Aquí hay gente, aquí hay gente, cuidado, hay gente aquí, cuidado ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Hay que quebrarlo, hay que quebrarlo! ¡Viste cómo me la asomé, eh! ¿Viste cómo le hice? ¡La leyenda! ¡Vámonos, Flim, vámonos, Flim! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me está hablando, montate Plomo del bueno Plomo del bueno ¡Vamos! ¡Dale, Flim! ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Y el último! ¡Remata! ¡Remata! ¿Este es un enemigo? ¡Ja, ja, ja! ¡A vivir! ¡Bajó al compa! ¡Bajó al compa! Yo decía Pero se parece a Flim, ¿no? Se parece a mi compita que andaba en el carro conmigo ¡Sí! ¡Ay, loco! El tipo ni enterado Estaba enfocado en mi compita Menos mal que lo bajó a mi compa Y yo lo maté por la espalda, ¿eh? ¿Pero viste eso? ¡Francazo en la cabeza! ¡Pam! ¡Francazo en la cabeza! ¡Pam! Pero la llegada épica Estrellándome contra el árbol Fue espectacular Tenemos un carro, de hecho Ok, chamos Estamos a un paso A un paso De pasar Al último Battle Royale, loco ¡Dios mío! Está peligrando mi victoria Por culpa de esta jugada Pero lo quiero hacer Tengo ocho kills Me hice una jugada épica Pero yo no puedo Quedarme así Debo hacerme otra Piso uno Le metí un francazo A otro Recargo Quedan pocos, ¿eh? ¡Francazo a otro! ¡Zumbé a uno! ¡Remato! ¡Remato! ¿Cuántos quedan? Mataron al compa Otra vez la misma, loco Me la metí por atrás, loco Aquí Bajó a Flynn Está por bajarlo Vamos Conta a ese Ya lo vi Ese me va a matar ¡Vamos! 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 ¡Loco! ¡Ganamos! ¡A la primera! ¡No me lo puedo creer! ¡Me hice once kills! Gente ¿Qué es esto? Es el destino Me duele la garganta Pero ganamos a la primera en PUBG ¡Dios mío! ¡Ojo! Mi compañero se metió Y otra vez lo mataron Y la gente se enfocaba en él Y yo por atrás ¡Pam! 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 ¡Francazo por todos lados! Y ganamos Ahora vamos a ver El último Battle Royale ¡Uf! Cracks Después de ganar en PUBG El último cofre ¿Qué Battle Royale va a hacer? Espero que sea fácil, loco ¡No! 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 Gente Apex Legends Esto no fue planeado Pero este Battle Royale de aquí Es demasiado difícil Hay muchísimos tryhards Igual que en Warzone Pero la diferencia Es que aquí No tengo amigos con quien jugar Entonces Espero no tardar días Para ganar una partida En Apex Entremos al juego Y vamos a ver Qué tal nos va Confío en mi equipo Confío que esta se gana Tres horas En busca de una victoria En este juego Y no he podido Tres horas Apex Legends Yo cuando dije que era el más difícil Lo dije porque sabía Que era el más difícil Pero no pensé que iba a ser Tan difícil Tres horas Es el último juego Del reto Y es el juego Que no he podido completar Loco No tengo voz Ahora me duele hablar No me duele tragar Me duele hablar No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer De verdad De verdad De verdad No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Estoy Estoy que me muero Me muero Se lo juro que me muero Estoy andando como una pistola Loco Es buena esa Si va uno Buenísima Yo tengo una pistola Loco Una pistola No había nada Voy con ellos ¿Asistencia? Ok Tengo un arma Que es Una pistola escopeta Loco Va a llevarme lo que él tiene Mira Dos armas buenas Obvio No como las que yo tenía Obvio Me llevo cositas Cero balas Me llevo un sniper Un sniper Y una escopeta Y mis compas Mataron a un trío Y no morimos de primero Que hemos muerto de primero Como diez veces En las últimas diez partidas Tengo dos asistencias Ojo que me estoy parando Durísimo Loco Ojo que me estoy parando Pero recontra duro Mis compas se metieron solos 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 Tumbaron a uno Qué buena Gracias Por matarlos a todos Ahí está uno Va a querer salir Lo va a matar No me lo creo Que salga por aquí Que salga por aquí Que salga por aquí Que salga por aquí No me lo creo Que salga por aquí No me lo creo No me lo creo No puede ser No puede ser No puede ser Llevo dos kills Pero epiquísimas Lo derribé Lo rematé Me meto Me meto Me meto Vamos No voy a voltear No voy a voltear Solo quedan dos pelotones Dime que sí 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 Se pone escudo Dale pues Me pongo esto No sé qué les lancé Pero me pongo esto Le pegué Le pegué Le pegué Le estoy pegando Le pegué a él O al escudo Lo quebré El escudo ese Le quité 70 70 Lo derribé Lo derribé Lo derribé Rushea 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 Recargo Queda uno arriba Nada más 70 70 70 70 Dime que lo mato 70 No puede ser Está un tiro loco Está un tiro loco Está ahí Lo van a buscar Lo van a buscar Lo van a buscar Nada más queda uno Mejor que se lance Mejor que se lance Mejor que se lance Yo lo espero Ustedes ahí Yo lo espero Lo matan Lo matan Dime que sí No lo puedo creer Después de tres Benditas horas Ganamos Dios Qué juego tan difícil Literalmente Mi mejor partida Vean Vean cómo tengo la cabeza Vean cómo tengo esto Lo tengo aplastado Lo tengo aplastado Cuatro kills Me hice 700 de daño Pero Buen daño Perfecto para ganar Dios Gente Dejen un buen like Y suscríbanse Para una parte 2 Con Battles Royales Mobiles